Una venezolana me dijo, vamos a bailar Después la colombiana me dijo, vamos a fumar Después llegó la dominicana y me dijo, vamos a manga Le dije, ponte en medes palas Y empiezo a la menia Colócame el culo pa' atrás Colócame el culo pa' atrás Colócame el culo, 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 colócame el culo